Bienvenidos una vez más a la cocina de nuestro día, señor Wiki Chávez, un honor. Y ya empieza, empieza a oler rico aquí. Vamos bien, ¿no? A ver, ¿cómo va a estar el día de hoy? Para viernes, una masa pasta filo. Esta pasta filo tiene una característica que es tan delgada como una hoja. Entonces hay que tener mucho cuidado con manipularla porque si se nos va a empezar a romper. ¿Qué es el secreto? Vamos a pintar hoja por hoja, 3, 4 hasta 5, para asegurarnos de que nos quede bien esa masita, que se forme crocante y meter los ingredientes a eso. O sea, hay que aprovechar un buen tiempo que se le tiene que dedicar. Exactamente, y con tranquilidad y paciencia, pero al momento de probarlo es otro tipo de masa distinta. Y mantenerlo siempre con un trapo o algo húmedo todavía, que nos va a ayudar a que las podamos desprender más fácil. Ah, es un buen tip. Tu misión. ¿Cuál es la misión del día de hoy? Mientras yo voy a poner los ingredientes que esta preparación ya tiene hecha, vas a mezclar, vas a batir los 4 huevos, por favor. Con esto aquí. Exactamente. ¿Así tal cual? Tal cual, por favor. Yo voy a poner, mientras, aquí en el refletario, el perro. Semana de cumpleaños fue esta, ¿no? Sí, la semana de cumpleaños. Yo cumplí el martes y tú el miércoles. Exactamente. Somos libra. Somos librianos, bien. Vamos a mezclar un poquito. Ok, entonces este y lo agrego también. Sí, lo vas a agregar aquí adentro. Ok. Y luego el queso rallado, el queso partizano rallado. Y vamos a desmenuzar un poquito del queso. Porque aquí va este. Todo, 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 todo. Es lo que nos va a ayudar a unir todos estos ingredientes adentro de la preparación. Tengo acá ralladura también de limón, frescura. Vamos a ponerle. Ahí está el primero. Sí, tomillo también. Esto adentro, como es lo que vamos a hacer, cerrarlo. Se va a trabajar como si fuera al vapor. Entonces, todo esto es ingrediente que ya tiene una precocción. Lo que te va a ayudar es que empiezan a soltar los sabores uno atrás de otro. Es una explosión increíble dentro de tu paladar. Te va a quedar delicioso. Eso de las... Aquí va, ahora ya va el queso, ¿no? Todo, todo también. Todo, todo. Todito, todo, todito, todo. Bien. Le voy a poner pimienta. Siempre molida, recién molida. También. Ahí vamos. Un poquito de sal. ¿Lo mezclo o lo dejo el queso? Mezcladito. Incorpora todo. Esto es lo que va a ir al horno durante 20 a 25 minutos por 180 grados. Ahí está. Es que las cosas en horno saben... Distintas. Distintas, riquísimas. Ahí le vamos a dar. Y no lo aprovechamos luego. Bien, mira. Yo nunca. Esto, esto, esto. Y lo que hacemos es incorporamos acá con la mano. Bien, nos ensuciamos un poquito, no pasa nada. Ahí estamos. Y lo que voy a hacer es llevar también al horno el filete de salmón. Puede ser mero, puede ser guachinango. Cualquiera de tu preferencia. Hay que variar también. En la variedad de cada diversión dicen por ahí. Entonces lo que voy a hacer es agregarle solamente en la placa un poquito de aceite de oliva. Ahí está. Porque la tengo sin piel. Ahí lo vamos a poner. Me voy a limpiar un poquito de las manos. Bien, acá. Le voy a poner también sal. Sal a la vida. ¿Y cómo vas con eso? Ya, esto va... Lo voy a empezar a desmenuzar un poquito. Ahí. Ya tiene una temperatura casi ambiente, entonces es más fácil. Por lo que se me ensucio. Lo que se pueda desmenuzar. Exacto. Porque me dicen y pues no. Ahí vamos incorporándolo. Un poquito más, un poco más. Ahí. Ay, queso también me encanta, el queso crema. No, y aparte de esto también cuando metes con finas hierbas vas a encontrar otro tipo de aromas ahí adentro. Claro. Entonces no es el queso crema clásico. Lo puedes variar con aceitunas negras, aceitunas verdes, una dicaparra, con cebollín, con lo que quieras. Ahora sí. Ya quedó este. Lo vas a mezclar un poquito. Ok. Vamos a incorporar. Yo me voy a limpiar acá. Voy a incorporar. Bien, exactamente. Ya tengo esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto va al horno. No más de 12 minutos. Y también la preparación. Ahí está. Pongo los dos juntos. Y acá viene el truco, Wiki. ¿Cuál es? La parte de la paciencia. Mi abuela me decía paciencia y tolerancia son partes fundamentales de la vida de cualquier ser humano para que te vaya bien. Entonces, la masa pastafilo tiene su pequeño truco y lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira. Con mucho cuidado, despego una lámina. Ahí está. Ay, pero eso parece como cuando la tortilla se infla que le queda una capita. Así de delgadita se ve. Exacto. Le ponemos un poquito de aceite en el aerosol. Vamos pintando bien. Vamos con otra. Como papel crepé. Sí, pero fíjate qué delgadas son las láminas. Entonces, ahí se van amontonando una atrás de otra. Y esto que va a ser aceite es pegarlas precisamente. Ahí vamos. Ahora, Wiki, mirá. Ya está. Ya está. Este ya está. Ya está bien. Sí. Le voy a poner unas láminas más aquí. Está un poquito quebradiza, pero no importa. Y esta en el centro, que ya tengo dos incorporadas. Ahora sí vas a empezar a echarlo todo aquí adentro. ¿Todo, todo, todo? Todo. Igual. Todito, todito, todito al centro. Bien. Mira la textura que se va tomando. Ya. Eso es increíble. Todo, 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 todo. Exacto. Exacto. Ahí. Bien. Y mientras nosotros terminamos de acomodar esto, vamos con Manny para ver que nos tiene el día de hoy una receta deliciosa y luego volvemos para que, Wiki, haga la prueba de este malelicioso plato. Ay, qué fácil se ve. Y como siempre, con más entusiasmo que nunca, ya estamos aquí, Manny y yo. Así es, para festejar este fin de semana muy alemán, vamos a ver un pastel de chocolate oscuro con cerveza y un betún de chocolate que está delicioso, ensalada de papa con jamón estilo alemán, unas chuletas de cerdo con sauerkraut y mejillones en cerveza. En el set, ¿quién nos va a acompañar? Pues, para comenzar a disfrutar del fin de semana, como siempre, van a estar el grupo Los Firmes, que son los reales. Exactamente. Que nos van a interpretar uno de sus éxitos maravillosos. ¿Cómo se llama? Ya te la sabes. Ya te la sabes. Ya me la ves. Ya te la sabes. ¿Cómo está aquí él? Cocinemos juntos. Nos vemos a ratito. Ahora sí viene el momentum ideal, que es la prueba. Y vamos a escuchar el crocante. Sí se escucha. Está tronando todo. Qué rico, qué rico. Ay, es que sí, como lo que te decía, cuando está al horno, sabe impresionante. Vamos ahí, vamos, con un cuartito, un cuartito. Ay, ya. Ahí está. No, sí se ve rico. Que se despegue bien. Ahora sí. Es como si fuera un pastel aquí esta pastel. Exactamente. Ahí está. No, no, no. Uy, vean esto. Extremadamente. Veanlo. Maravilloso. Qué rico. Acá lo vamos a acompañar con una ensaladita. Un poquito para decorar colorcito. Y, Wiki, te pido, por favor, que pruebes esto. Es momento de lo más difícil de este programa, que es tratar de probar como, pues, este, las delicias aquí del Guapiché. Ahí va. Una, dos. Ay. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El lugar de lo más difícil. No. No. No.